Existe algo fundamental para que una pareja logre lo que siempre sueña. Cuando inicias una relación con una persona y te enamoras, lo primero que deseas es que eso dure para siempre. Y la pregunta es, ¿eso se puede lograr? Claro que sí. Por lo general, casi nadie lo logra. Pero pocos lo han logrado. Y una de las cosas más importantes para eso es la lealtad. Cuando amas a alguien, te mantienes leal. Cuando amas a alguien, no engañas física o emocionalmente, de maneras grandes o de maneras sutiles. No corres el riesgo de perder a esa persona. Cuando amas a alguien, no actúas como si todavía estuvieras soltero. Cuando amas a alguien, no te escapas cuando tienes una pequeña discusión. No arruinas una relación, una relación seria por un mal consejo. Cuando amas a alguien, le das respeto. Ni siquiera piensas en mentir o tampoco piensas en dañar. Cuando amas a alguien, no le arruinas, le ayudas a mejorar conforme pasen los días. Ese es uno de los secretos más fundamentales para que tengas éxito en todo lo que te propongas con respecto a tu pareja y tu futuro.